muy buenas noches bueno pues ya estamos aquí otra vez y vamos a comentar unos temas que habéis estado pidiendo en el canal de youtube y bueno os recuerdo en primer lugar que os vayáis al canal de tweets os suscribáis porque a partir del viernes ya sabéis que hacemos el análisis de todas las alquincías las que queráis pedir en directo en twitch porque el chat de del directo de youtube es malo malísimo tiene demasiado retraso y no nos enteramos al final nadie así que nos vamos a tweets para eso para lo demás seguimos aquí en library que también estamos bueno vamos a ir a ir viendo habéis preguntado por el gafi que es el gafi es el grupo de acción financiera internacional es un grupo que en teoría se creó en el año 89 tiene la sede en parís la creó el g8 el por aquel entonces g8 que ahora ya no es g8 ahora es g7 nosotros españa no está está hoy una representación política de la unión europea vale y bueno en teoría este es un grupo creado para la prevención del blanqueo de capitales de hecho se comunica con nosotros por medio del ese black vale que es el es el servicio de blanqueo de capitales que tenemos aquí en españa verdad es que tenía por ahí un ruido raro suscríbete es un momento para que te suscribas vale entonces bueno el gafi tampoco va más allá no tiene más función es una organización internacional hecha para que toda esta gente pues se lleve pasta todos los años todos los meses los componentes que tienen pues de nuestros impuestos sí sí de nuestros impuestos podéis escuchar decir cada país da un dinerito igual que da la oms igual que da tal y de esa gente que con unos soldazos pues vive de eso para decirnos cómo no blanquear como tal que esas cosas una parte importante que en teoría hacen es vigilar que no exista una financiación del terrorismo pero bueno más allá de eso realmente porque su existencia sería interesante si no estuvieran blanqueando las grandes compañías dinero o llevándose la paris a fiscales etcétera etcétera entonces la sede la comparten con la ocde que es quien decide al final si esto es un pariso fiscal si es un territorio de baja tributación si los youtubers pueden ir ahí o ahí otra cosa en la que vamos a hablar es de quién tiene un control de la minería actualmente que también lo habéis preguntado no un poco el control de bitcoin tal realmente quien controla bitcoin bitcoin lo controlan no es que lo controlen vale quien lo sostiene lo sostienen los mineros la minería cualquiera de nuestros puede ser minero conectando su pc pero claro no tiene potencia un pc normal hoy en día hace años y yo en su día tuve pool de minería propio mis tuve mis tarjetas eliminando y probé con bitcoin fue en el momento que hubo ese cambio y ya no no tiro más o sea pero si me valió para eterium estoy mirando bastante terío muy bien la experiencia fue buena hasta que ya pues dejó de ser digamos eficiente y ya no valía la pena tener toda esa aparatología trabajando en cuenta yo tenía 12 16 tarjetas gráficas en tres entre 6 minando entonces eso consume luz da un calor tremendo se entrar en esa habitación era tremendo y pues sube por suerte en casa tengo esa posibilidad pero bueno no yo un momento en que ya no era ya no era factible hacerlo ni rentable entonces vamos a ver vamos a ver cómo está la minería y sobre todo una cosa que me habéis preguntado si hay empresas en las que puedas invertir de verdad no en esas que te prometen minería en la nube todo eso son estafas vale decir ni se os ocurra ni se os ocurra de verdad es yo sabéis que yo no doy consejos uno que sí voy a dar es que jamás 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 invirtáis en una empresa de minería en la nube nunca es lo peor que podéis hacer porque vais a perder puesto dinero y si no es el vuestro va a ser de un tercero seguro bien dicho esto nos vamos al ordenador para ver el análisis del día y el tema de la minería y esas empresas en las que sí podemos invertir que pueden estar por ejemplo en el nasdaq vamos a ello bueno pues ya estamos por aquí no no queremos ver esto queremos ver lo que estábamos hablando un poquito de por favor jajaja la tengo traducida para que no nos volvamos locos bien piscinas mineras pooling china f2 pool china btc puntocom china and pool china vía btc china un tijas y 58 coin china agua nieve hombre ya empezamos a cambiar vale pero bueno ya no es china pero si alguno se quiere ir a a minar a este es como se llamará a georgia pues bueno pues puede ir a red en btc a better ptc punto top igual chino bitfury hombre ya estamos aquí un poquito más cerca vale cuidado vale fuera a ver una cosa es que estos pools tengan una gran cantidad de hash que y otra cosa es por quién están realmente dirigidos quien invierte en ellos y quien los mantiene estos son pools de minería vale los grupos de minería y demás bueno no creo que no es algo importante ahora mismo obtenga una billetera bitcoin y software de minería olvidar los porque no no es factible vale quien quiera que es matarse pues que lo haga vale o sea evidentemente yo no lo voy a recomendar los países que más bitcoin extraen evidentemente china vale pero dicho esto quien invierte en esas en esas empresas vale realmente realmente son grandes empresas principalmente chinas evidentemente bitmain aparte de fabricante de hardware y demás pues tiene los pools brutales muchos mineros se han están yendo en rusia también a la zona de siberia bueno pues para intentar abaratar toda esa ese coste de energía que a ver no es el coste de energía que no están vententando vender la moto de que bitcoin contamina más que visa eso es falso eso es totalmente mentira vale mucho menos va a contaminar cuando se termine de extraer todo el bitcoin aunque para mantener la red bitcoin efectivamente hace falta energía no hace falta falta tanta energía vale como para una red visa ni mucho menos vale pero tampoco bitcoin es un medio de pago es decir ni pretende competir como medio de pago bien georgia que es el lugar del hogar de bitfury como hemos estado viendo antes tiene igual otro otro productor de chips extrae alrededor del 15 por ciento de todos los bitcoins del mundo guau 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 eh tremendo o sea china ya sabemos 60 por ciento georgia 15 por ciento vale otros países que bueno que ya tenemos pues república checa que hemos estado viendo antes hemos visto está eeuu en canada también hay unos grupos mineros que están bastante bien pero eh lo que decíamos por qué son tan importantes por qué son la pregunta era quién mantiene la red bitcoin los mineros vale todas estas máquinas que están trabajando máquinas ordenadores a lo bestia que están trabajando eh son las que mantienen bitcoin son las que mantienen que cuando tú envías dinero de un sitio para otro eh ese hash se cumpla eh y te llegue y te llegue tus bitcoins o o le llegan a la persona a la que tú se las ha enviado esto es súper importante eh hay que tener en cuenta una cosa que dicen aquí que es muy importante vale pone aquí la mayoría de los usuarios de bitcoin no minan efectivamente si eres tú puedes ser usuario de bitcoin y tener el wallet original de bitcoin en tu ordenador instalado con toda la red bitcoin ahí entonces si podrías ayudar a mantener la red y a lo mejor algún día te toca un satoshi pero no tiene sentido vale y vas a quemar tu ordenador o sea de verdad que no no es algo que tenga sentido pero eh vamos a lo más importante la parte importante son que empresas en que empresas puedo yo a día de hoy vale invertir en minería que estén en el mercado porque en estos pools ya sabemos que ostris cuidado la mayoría donde están no hay una seguridad bien pues vámonos no queremos ver ahora todavía pero sí que vamos a estar buscando aquí unas cositas importantes vamos a irnos a todos y vamos a buscar en primer lugar en primer lugar Riot Blockchain vale veréis que está en el Nasdaq aquí lo tenéis Riot Blockchain INC está en Nasdaq es una empresa de minería invierte en minería muy muy importante vamos a ponerla ahora veremos como va hoy está subiendo un 9,36% yo no os lo estoy diciendo como consejo de inversión vale solamente para que los conozcáis bien luego tenemos el Marathon Patent Group que su ticker es Mara vale Mara, 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 Mara Nasdaq aquí lo tenemos el primero ya nos sale que esto es fantástico aquí lo tenemos hoy subiendo un 7,7 perdón un 15,78% bien luego tenemos otro que es Canaan cuyo ticker es Canaan Canaan en Nasdaq Takata vale está bajando hoy ¿por qué? bueno ya lo veremos ahora vamos a ver cómo cómo van cómo van y por qué qué le pasa y luego tenemos una empresa que es OTC que es Hype Blockchain Technologies H-I-V-E Blockchain Technologies la podéis buscar online es una empresa de minería pero ya para invertir en ella se dedica más al mercado aparte de la minería el mercado OTC es decir a comprar y vender Bitcoin por detrás porque lo que minan se lo venden a esa gente que quiere comprar Bitcoin digamos por detrás para no afectar al precio del mercado bueno vamos por partes Riot vamos a ver qué historial tiene Riot fijaros wow tiene un poquito de tiempo o sea que no es una empresa nueva que ha dicho y bueno pues vamos a empezar a hacer pero si podemos ver también como un poco el precio del Bitcoin pues le afecta vale pero fijaros como es una empresa de tecnológica de Blockchain se reconvirtió se reconvirtió en el 16 o 17 si no me equivoco y a partir de ahí pues es cripto de invierno caída brutal y ahora precio del Bitcoin sube para arriba pues ellos suben para arriba van a crecer con Bitcoin es normal pero si queréis invertir en una empresa de minería aquí tenéis una y fijaros si Bitcoin va a subir ¿qué creéis? ¿que está empresano? bueno vamos con Mara tres cuartas de lo mismo a ver no tiene tanta chicha porque estos entraron digamos entraron un poquitito más tarde vale fijaros como si el 18 les afectó cuando entraron entraron Bitcoin a finales del 17 18 en esta zona vale pues las afectó bastante pero igual precio de Bitcoin para arriba ellos para arriba y fijaros están metiendo mucho mucho dinero en el tema y sobre todo en la zona en Canadá mogollón vale y luego tenemos Can vale Canan que bueno pues veis que es una empresa que lleva menos tiempo empezó a finales del 19 empezó un poquito antes vale con varios proyectos viendo un poquito porque claro el tema de minería a invertir grandes cantidades en pools te puede llevar a la ruina por eso digo nunca jamás invirtáis en minería en la nube eso no existe no es verdad os engañan vale ya sé que alguno me dirá no pues yo estuve no sé dónde tal y gané algo ya ya y luego dime cuánta gente he perdido después en fin Canan igual con Bitcoin pues ya veis subiendo es una empresa un poquito más joven con lo cual pues bueno puede afectar un poquito más el mercado ha tenido una caída y bueno va a ir con el precio de Bitcoin seguro no conozco cuáles son los fundamentales de cada una de las empresas sé que su fundamental principal es Bitcoin y la extracción del mismo con lo cual aunque también invierten en más tecnologías y ayudan a proyectos en seguridad etcétera etcétera con lo cual bueno pues algo más para aprender algo más que está ahí vale estos valores yo los voy a quitar de aquí porque yo no los sigo Riot si me lo voy a dejar porque Riot si me interesa por bueno porque porque bueno es una empresa que tiene bastante más yo echarles un ojo echarles un ojo y bueno pues vamos a vamos allá con Bitcoin a ver qué ha hecho hoy que ha respondido bastante bien vamos a ver el el la diario si no rompe por encima pero con un poquito de fuerza o sea no me vale que yo veo mucho no no es que ha hecho 10 dólares más que el máximo no vale vale además tenemos aquí esta zona de máximos toda esta línea que tenemos aquí que tenemos que romper ahora si no en diario se tendría que ir con claridad a los 60.000 una cosa así que dice bueno pues me vale a partir de ahí para arriba te lo puedo comprar mientras tanto lo único que está haciendo es pues lo que decíamos el tiempo va a estar lateral bajó ahora sube un poquito luego bajará perderá esta línea luego irá a buscarla luego y así vamos a tener no sé hasta cuándo vale yo no tengo muy claro que vayamos a llegar hasta aquí hasta el 27 de abril veremos a ver el tiempo que necesita vale todavía no estamos ni mucho menos ni mucho menos en la zona que sería ideal que es que vuelva a esta zona central vamos a verlo ya lo siento por el gráfico limpio pero a mí me gusta mi gráfico esta línea roja que tengo aquí marcada donde se apoyo aquí vale aquí este puntito rojo que hay aquí abajo vale pues tiene que hacer otro similar parecido o al menos llegar a esa zona aunque sea en verde suavecito vale en cuanto a ese indicador veis fijaros como claramente claramente el volumen de aquí aquí ha ido bajando poco a poco y si insisto vale yo sigo en esto si lo volvemos a poner en semanal cada semana os lo digo sigue bajando sigue bajando esto puede ser previo a otro subidón o previo a una caída importante vale porque históricamente lo ha hecho así ahora bien como estamos en un gráfico alcista posiblemente creo yo creo yo que lo que va a hacer va a ser como hizo aquí veis que de aquí bajó bajó toda la medida del volumen hasta que volvió a enganchar una zona un poquito horizontal alcista y para arriba y yo creo que es algo así lo que va a pasar entonces necesitamos todavía pasar esta zona esta tontería aquí así un poquito más arriba más abajo no creo que tanto vale pero toda esta lateralidad que hay aquí todo esto tenemos que hacerlo aquí vale algo muy similar entonces el volumen seguirá cayendo poco a poco hasta que haga pum otra vez para arriba venga a la carrera nos vamos básicamente eso en cuanto a las altcoins están desatadas las altcoins están desatadas están para arriba para arriba para arriba son muy locas así que muy bien por las altcoins ethereum contra bitcoin seguimos en la carrera recordad que dijimos que teníamos un objetivo aquí y que en este camino las altcoins iban a estar desatadas pues efectivamente así está siendo es decir vamos a ponerlo en diario la banderita que dijimos que haría y posiblemente llegaremos a esta zona vamos a ver vamos a ver creo que sí en cuanto a la dominancia del bitcoin algo importante algo interesante fijaros fijaros en el momento que ha tocado la línea azul bueno incluso la ha pasado pero esta mañana en el mismo momento que la ha tocado según la ha tocado ha hecho pim pam para arriba que ha sido vale el momento en el que bitcoin vamos a verlo en horario vale ha hecho esto guas ha hecho rasca en ese momento vale pero que pasa que las altcoins están desatadas con lo cual en cuanto a la dominancia del bitcoin vamos a ponerlo en diario yo tengo unas zonas claras bueno esta de 57 si las pierde que la está ahí que sí que no que no que sí las altcoins van a salir mucho más disparadas pero mucho más disparadas fijaros donde estamos ahora recordáis que pusimos esta línea roja vamos a ver aquí vale porque históricamente tenía puntos intermedios esta línea esta línea aquí donde se había apoyado muchas veces pero tenemos un nivel más allá que sería este vamos a ponerle una línea amarilla y vamos a decir el nivel que es para que todos vayáis viendo un poquito otros indicadores que son interesantes en el mercado de bitcoin vale vamos a dibujarlo en amarillo yo los dibujo así vale rojo amarillo y verde como un semáforo entonces este nivel de 52 sería posiblemente lo que desataría un final del rally de altcoins y el comienzo de una ascendente de bitcoin y la madre de todas las madres sería esta zona a ver si puedo marcarla ahí esta zona que la voy a marcar en verde vale que fijaros como históricamente ha sido la más baja y provocaría un rebote fijaros que no quiere decir que en esta época en estas épocas donde están históricamente tan abajo yo me fío más de la amarilla incluso de estos piquitos que hay aquí vale pero claro ten en cuenta que históricamente cuando bajó hasta aquí es porque empezaron a salir los nuevos proyectos que si empezó Ethereum a ser algo todas las criptomonedas vale o sea entonces hasta aquí prácticamente existía Bitcoin y Ethereum ya está no había nada más entonces aquí que bajó veis que bajó vamos a verlo porque vamos a ampliarlo por aquí porque si no parece que no es nada pero sí que es algo vale o sea sí que es algo muy importante es decir a medida que empezaron a salir más criptomonedas pum bajó hasta ese punto vale y parecía en el gráfico gigantesco que tenemos parece que no es nada pero es una barbaridad vale son un montón de puntos igual que esta bajada aquí vale parece que no pero todo esto en aquel entonces era una burrada porque no había como ahora que hay 6.000 fijaros este pivot que tengo yo aquí marcado desde el año maricastaña vale hay que tener muy en cuenta de verdad tener muy muy en cuenta estos indicadores porque funcionan funcionan sí o sí entonces vamos a ver vamos a ver qué tal es esta pérdida del 57 está en ello está de momento se ha apoyado ha dicho que sí que no que no que sí está en 57.09 pero si definitivamente lo pierde y se nos va más abajo pues wow o sea aquí tenemos un 49 bueno yo creo que el apoyo lo tenemos en esta zona aproximadamente los 52 los que hablábamos vale y o sea el rally de algo va a ser va a ser tremendo si sigue vale pero también puede ser que se dé la vuelta y vuelva otra vez a las andadas y hacer aquí lo que yo llamo un pajarito sería hacer otra vez vale veis que esto es como un pajarito como el del PP pues eso vale ¿qué más tenemos por aquí? aparte de la dominancia del Bitcoin y Ethereum vamos a ver un poquito el seguimiento os recuerdo que el viernes en principio hora 20 20 20.30 lo anunciaré el jueves yo creo que las 20.30 seguramente y bueno Silicon Valley está perdiendo un poquito que es normal después de la subida que lleva pero fijaros un 78% GT un 59 se están saliendo XRP bueno 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 esto es lo que tengo que decir un mensaje que me ha llegado de un familiar consanguíneo directo es decir de mi madre que es como los que les mandan en las redes os lo voy a leer porque esto es de es de traca vale quiero que quiero que de lo que os voy a leer me digáis que pensáis de verdad para mí es muy importante que me digáis que pensáis de lo que os voy a leer pone el mensaje que es un whatsapp vale que está regulando por ahí dice la mayor parte de los bitcoins se minan en China específicamente en la región de Wuhan no sé lo que es el chocolate bueno Wishplash está diciendo que el bitcoin es una operación de la CIA y que las criptomonedas que no estén avaladas por metales preciosos desaparecerán cuando la regulación ISO 2000022 que avalará las monedas digitales nacionales con metales preciosos se convierta en lane en lake perdón el estándar será XRP la tecnología en la que corre Ripple también estoy oyendo que Iota Algorand y pocas más sobrevivirán la razón es que muchas operaciones de las mafias se realizan en bitcoins aviso de que el colapso del mercado de la plata puede llevar a un crack en la bolsa en los próximos días claro yo he respondido jajajaja ahora yo os pregunto ¿qué pensáis? ¿qué pensáis vosotros de estas cosas? bueno si alguno lo ha recibido o si alguno lo ha compartido o si alguno lo ha visto bueno hacérmelo saber a ver qué opináis de esto porque yo de verdad me parto la caja no entiendo que haya gente tan subnormal y ya está no tengo más que decir al respecto bueno hablando por eso me ha venido Ripple y me ha recordado eso un disparo paz ya está a lo mejor es por el mensaje que la gente se ha vuelto loca comprando no sé si hay alguna noticia sobre Ripple pero vamos al final es una altcoin más y ahí está haciendo su trabajo Wepower muy bien un 30% ya sabéis que es una la del Whopper que yo la sigo está en zona de resistencia clarísima y bueno pues se ha se ha desatado se ha desatado como todas entonces cuidado cuidado después de estas subidones mucho cuidado todas fijaros madre mía todas en unos topes tremendos BTS hay algunas incluso corrigiendo Welton Chain bien todavía puede quedar un poquito más pero está en zona de resistencia clarísima todas están llegando a una zona de resistencia entonces hay que tener cuidado con estas cosas bueno este es el que no sale de su zona roja así que mientras no salga de ahí pues eso caca caca de la boca QSP un 17% bien igual está muy arriba pero sigue haciendo su dibujo perfectamente puede seguir subiendo el que esté muy arriba de todas las zonas del indicador fíjate otros picos que ha tenido puede seguir haciéndolo ION igual 3 cuartos es que es increíble bueno Tron y BTT que se han salido como locos salió como locos o sea y siguen y siguen siguen están completamente fuera de ya de rango que más tenemos PIB XXVG todo todo Bet Bet que tal como está Bet 10% pues muy bien se apoyó zona de soporte y otra vez para arriba y todavía tiene un poco de recorrido vamos a ver qué tal se le da este máximo que tiene aquí y este otro ¿qué más tenemos? sigamos 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 así una cosa rápida para no el Litecoin el Litecoin es que ha sufrido tanto hablaban del Halving del Litecoin pero es que no levanta cabeza desde el Halving madre mía es tremendo APPC muy bien IOT me gusta IOT está en la zona igual resistencia cada vez que he intentado salir de esta línea que tenemos marcada ya de tiempo viene abajo viene abajo viene abajo tiene que cuidarse un poco más a ver si puede llegar a esta zona Neblio 7% bien el poquito a poco el hormiguita está en su zona de resistencia si la tendría que basarla y apoyarse haciendo una banderita larga para luego seguir estas yo creo que Neblio es de las que les queda todavía chance KUTUM 6-8 muy bien igual KUTUM muy bien llegando pero llegando a la resistencia que es antigua tenemos marcada ya de antiguo fijaros línea de tendencia rota para arriba línea de tendencia rota vamos a imaginarla aquí para arriba KUTUM se comporta de esa manera bueno KUTUM y todas que narices KLC KLC 5,8 bien después de esta pequeña caída banderita para arriba muy bien la verdad es que en general además como todo como muy limpio en GINCOIN ¿qué tal va en GINCOIN? bien pues su banderita esta hay que vigilarla hay que vigilarla porque creo que todavía tiene que bajar un poco más y luego si hay otra otro latigazo seguramente seguirá bueno link con las suyas a ver cargamelo venga zona de compra y para arriba a ver si pasa esta zona ya está aquí primero tiene que llegar aquí 62,900 y luego 72,688 más o menos entonces no es el precio justo que parece ser que lo reponían hoy que más tenemos por aquí así que podamos ver go do do cardano ahí sigue lateralizando bien yo a ver creo que cardano va a empezar acompañada de bitcoin yo soy de los que piensan que las grandes las importantes poco a poco en vez de acompañar sal coins van bueno tienen el latigazo de big caps de medium caps y de small caps yo siempre lo digo pero que poco a poco hay algunas que igual que ter una compañía bitcoin incluso una vez se adelanta etéreo otra se adelanta bitcoin hay otras que van a empezar a hacer algo similar y esto es muy bueno porque porque está consolidando mucho ya sabemos que el volumen pues bueno ha bajado bastante de lo que ha sido toda esta subida pero consolidar esta zona es muy muy bueno y no me cabe la menor duda que por lo menos a por este máximo tiene que volver a ir y a por este va a ir vamos no me cabe la menor duda tardará un poquito más o tardará un poquito menos pero lo va a hacer fijo mana 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 pues bueno está igual consolidando intentando consolidar una zona después un mínimo un máximo otro mínimo tendrá que hacer otro máximo pero para poder hacerlo tiene que consolidar igual que lo hizo aquí eh que más tenemos hay monero hay monero li monero que tonterías digo madre mía ZRX pues bueno igual intentando salir del hoyo eh acro acro la estamos estuvimos siguiendo bien y yo creo que todavía le queda le queda seguro TITA contra Bitcoin vale pues igual haciendo su caída ahora tiene que consolidar un poquito más por aquí quizás baje un poco más y otra devolverá la carga no me cabe la menor duda AAB después de los días que hizo sigue consolidando después de romper la línea de tendencia haciendo una super banderita y posiblemente en cualquier momento pues para mí esta es de las que tiene un margen más que interesante más que interesante y luego ya pues empezamos ya en pérdidas que bueno pues son a ver quién está la cabeza de las pérdidas Metal bueno es que Metal ayer salió raro estos días fijaros que Metal ha sido tremendo es que hay tres cuartas de lo mismo o sea subida ahora consolidada luego subida luego consolidada esto es así que más teníamos por aquí así que hayamos visto tacata bueno qué pena pero bueno es una zona en la que está consolidando una super banderola porque claro toda esta subida FET igual ARK tres cuartas de lo mismo Steam igual veis que el dibujo es igual todas estas que están ahora bajando el dibujo es idéntico AST igual QKC muy parecido solo que ya lleva más tiempo en esa zona PIP está todavía pero está en el rango alto es que depende como la es que el dibujo con estos latigazos te estropea la gráfica y Power Ledger pues muy bien igual veis que la gráfica igual había subido ahora están descansando un poquito y en cuanto cojan gas seguramente tengan otra Zilica Zilica que si me interesa además me gusta lo que yo lo decía si bajaba ahí otra de subida ahora aquí esto va a seguir y además Zilica todavía le queda gas vamos a ver hasta dónde porque claro vamos a verlo en gráfico semanal a ver qué qué punto tiene por aquí aquí fijaros que está justo ha llegado a toda esta zona que tiene aquí esta resistencia entonces está muy bien que ahora haga una banderita semanal de dos o tres semanas en esta zona al menos para que luego pueda salir a por esta otra zona de los 500 wow sería fantástico voy a vigilarla porque creo que es yo voy diciendo cosas que yo creo que merecen la pena vale a lo mejor vosotros decís no a mí me gusta más otra tal bueno ya cada uno es cada uno bien poco más por hoy decirme lo que pensáis del mensaje que os he puesto antes que me hace bastante gracia y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe gracias gracias